A los que viajamos juntos en el día, los que nos gusta nos usa de vitrina, como si leyéramos psiquis embalsamada, para reencarnar lo que otros llevaron al verbo, intermediarios paradójicos desde una cima de esparramamos panfletos sabios que lo toman para papel higiénico algunos. Viajamos juntos en el día, de tan cansado nos pegamos en el dedo, pero esto nos hace reaccionar, somos cerebros maripollameses que no ingresaremos al club de polibobos, machucaremos la inspiración para estar atentos, con una inquietud cualquiera concretándose. Me vuelvo a encerrar con lo que quiero decir, tiremos el lastre generacional por la borda de la adultez y encontrémonos en la esquina, cualquiera esquina. Somos los ingredientes en el laboratorio de un cuento donde un hombre condenado por ser humano, pero si realmente somos, eliminaremos la condena, hasta siempre. Viajamos juntos en el día. Aflicción llena de asco Sobre los almohadones Tática de ego Sucesión de inicios En la habitación de la lengua Los leones encendecidos Se comieron las uñas Es hora de las hienas Que saben de todo esto Las primeras son ajenas Las mentiras de nosotros Aflicción Llena de ascos Sobre los almohadones Táticas del ego En la habitación de la lengua Sucesión de inicios Sucesión de inicios Sucesión de inicios Aspower moins Se me mantiene Sucesión de inicios Şimdi Tacción